Música Hola a todos, tenemos un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Y como ya sabéis, todas las semanas os traigo un vídeo informativo de las nuevas fases Ya sean nuestras normales, especiales, de Pokémon Souffle Tanto para el de la 3DS como el Pokémon Souffle Mobile Como ya sabéis, os dije ya la semana pasada lo que voy a ver esta semana Pero bueno, aún así, os traigo la información todavía más detallada Y sobre todo, los premios que nos darán según la posición que vayamos en las competiciones Como ya os dije que iba a haber esta nueva semana Os puedo decir que en esta semana, tanto en Pokémon Souffle de la 3DS y Pokémon Souffle Mobile Tenemos una fase especial de Gyarados Que estará disponible durante dos semanas Y en la que tendremos que llevar a Chespi si queremos superarla con facilidad Es un pequeño consejito que os doy Porque, bueno, os doy un pequeño consejo para eso para ir ayudándoos Ya que, ya sabéis que me encanta ayudaros entre estas cositas Así que os doy un poquito más de información Para que sea mucho más fácil pasaros el super reto Porque es un super reto de Gyarados y es bastante complicado Y eso, para que intentéis conseguir todos Luego tendremos por un lado, Nintendo de la 3DS La competición de Mega Charizard X Que estará disponible durante solo una semana Como ya sabéis cómo están las competiciones Y que nos permitirá conseguir los siguientes premios Según la posición que queremos Estáis viendo en la imagen, pero bueno Conseguiremos su Mega Piedra La Charizard X o un Mega Turbo Si quedamos entre los 2.500 en Europa 3.700 en Europa O 5.000 en Japón Solo la Mega Piedra entre los 12.000 mejores en Europa 19.000 en América y 5.000 en Japón Dos aumentos de ataque y una frente de oferencia Si quedamos ya entre los mejores Entre lo que es el rango entre los 12.000 Que son del de antes y los 17.000 Conseguiremos dos aumentos de ataque y una frente de oferencia Y luego ya si quedamos peor de bajo de los 17.000 Nos darán directamente solo un aumento de ataque Que no está nada mal Así que al menos intentar participar un par de veces Para ver cómo va un poco la competición Y luego pues eso Aprovechar un poco los otros días Para subir de nivel los Pokémon Que os van a venir bastante bien Por ejemplo el equipo hielo Viene muy bien contra el dragón Entonces os viene bastante bien Sobre todo tener a Kuren Que parece que ya los conseguimos una semana anterior Así que con ese también lo vais a tener bastante fácil Para intentar conseguir más puntos Como ya se esquiva por puntos Y pues al menos Intentar participar al menos Para conseguir un aumento de ataque Porque ya que nos dan algo gratis Por solo participar Pues por qué no participar Luego si conseguimos algo más Pues mira Eso que nos damos Luego en Pokémon Suflame Mobile En vez de Como ya os dije La semana pasada En donde tendríamos una competición Y en Pokémon Suflame Mobile Tendríamos otra En Pokémon Suflame Mobile Del teléfono Solo nos encontraremos Con la competición Como ya os dije De Mega Venasaur Donde si quedamos Entre los 80.000 primeros Nos darán la Mega Piedra Que es la Venusarita Como ya sabéis Si quedamos entre los 20.000 primeros Nos darán además Un Mega Turbo Y los que queden por debajo de eso Pero que estén entre los 120.000 primeros Recibiremos un aumento de ataque Mientras que si ya quedamos De los 120.000 peores Ya muy para abajo Directamente nos darán Un aumento de ataque por participar Os puedo decir Que esta semana No hace falta Que le demos al botón de registro Y descarguemos nuevos datos Pero bueno Si queréis Ya sabéis Le damos al botón de registro Para conseguir esas moneditas Que nos dan gratis Ya que nos dan 500 gratis Y que a los 10 días Que le demos al botón Nos dan 1000 Así que al menos Entendemos Pues eso Conseguir alguna Otra monedita Que no está nada mal Y os puedo decir Que aparte de tener En la 3DS Aparte de tener La competición De Mega Charizard X El Super Greto de Yarados Y como ya sabéis El reto de Yarados Super Greto Mejor dicho Estará 14 días Dos semanas Mientras que el de la De Mega Charizard X Estará directamente Desde el martes Al lunes Por la noche Es decir De martes a martes Tendremos las 6-7 días Para la competición Luego ya sabéis Le damos al botón de actualización Aparte tendremos que descargar Nuevos datos más Porque no hay Como no hemos instalado Nueva versión No se sabe lo que va a ver La próxima semana Entonces tendremos que descargar Nuevos datos Y ya nos darán Directamente el premio Que hemos conseguido Por la competición Y aparte de eso Os puedo decir Que todavía tendremos Otra semana más Para poder conseguir Todos los Pokémon Del Safari Casi del Safari Pokémon Que aparecían Odis Y Gloom Y otras cosas Que aparecían Que tenéis servido La semana pasada Por si lo queréis ver Y os puedo decir También Que todavía tenemos El desafío de alta velocidad También que os queda Esta semana El desafío de alta velocidad De Bidrill Que como ya sabéis Está por un tiempo límite De 40 segundos Así que está bastante guay Intentar Todavía tenemos Bastantes cositas Por conseguir Y me parece que también Tenemos el evento Conmemorativo de Mew Que todavía nos quedan Otros 4 días más Para intentar conseguir a Mew Así que está bastante guay Todavía lo que tenemos Eso en la 3DS También en el teléfono También tenemos La competición Como ya he dicho El de Supergrato del Yara 2 Tendremos la competición En Mew De Charizard Será la de Mega Vendashwar Y me parece que también Tenemos el Safari Y la competición De Bidrill Y lo de Mew Me parece que también Lo teníamos Así que todavía Tendremos diversión Para un buen rato Con este pedazo De juego Y lo único que os puedo decir Que es que ya Las fases graduales De día así Ya no están disponibles Porque ya Al pasar del día Ya no están disponibles Yo me quedé En el número 50 Y intenté pasarme El 50 Al 50 Al 50 Y era completamente Imposible Intentar pasar la fase 50 De Dianza Para conseguir su Mega Piedra Y al final nada Me quedé sin la Mega Piedra Pero bueno No pasa nada Y habrá otra opción De conseguirla Y si no No pasa nada Porque no pasa nada Por una Mega Piedra No va a pasar nada Así que nada más Esto es lo que os puedo contar Esta semana Como ya he dicho La semana que viene No se sabe todavía nada Pero como ya he dicho No se ha actualizado Nueva versión Entonces no se sabe nada Así que tendremos Sorpresa la próxima semana Lo único que sabremos Es que tendremos El super reto De ya los De ya los Otros 7 días más Pero lo único que sabremos Para la siguiente semana Así que al menos Disfrutar esta semana De todo lo que se avecina Que está bastante guay Así que nada más Espero que os hagáis Echándole horas Y muchísimas horas De diversión A estos dos pedazos de juegos Y nada más Espero que os lleguéis Todos los Pokémon Así que gracias a todos Por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego